saludos mi gente estamos en rincón y llegamos a este paraíso familiar jajaja a quedarse mire esa super piscina que la vamos a ir a ver ahora mire con área de barbecue mesitas sillitas para coger sol y la super piscina mire que preciosa esta piscina mi gente super grande con una chorrera para los nenes esto es un paraíso familiar en rincón para quedarse la casa size búsqueda de braille los property management mire qué piscina más espectacular mucho realista para los nenes se caben de dos a ocho personas trae tu familia tu grupo a la casa size mira que monumental vamos para los cuartos ahora y aquí llegando al área de los cuartos mi gente mire qué linda esta casa llegas aquí a una terraza principal con la maquita mire qué preciosa la piscina está allá abajo espectacular un área para sentarse allí y aquí entras al paraíso tiene que esto mi gente con unas obras espectaculares las paredes una cocina completa tiene que esto mediante una salida aquí televisión películas netflix sal y salida directa a la piscina miren qué lindo vamos a ver los cuartos dos cuartos completos ahí un comedor gigante miren esta cocina mi gente completa equipada full nevera estufa para cocinar microondas tiene de todo todos los utensilios esto está monumental un área de bañito aquí tiene miren qué lindo el bañito espectacular con todas las cositas champú jabones etcétera monumental vamos a hablar de cuarto otra área para sentarse aquí mire qué linda esta casa vamos para la área de los cuartos ahora tenemos dos cuartos diferentes miren qué monumental todo con aire acondicionado miren esto mi gente ay dios mío 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 de verdad que este lugar está súper lindo bien queriendo una cama grande aire acondicionado abanico lugar para guardar las cositas este lugar está monumental ya saben mi gente búsquenla de su comentario aquí para mandar la información la casa estáis en rincón un paraíso familiar en el oeste monumental esta piscina lugar para dos a ocho personas si estás para coger sol la piscina monumental y la chocera para los nenes este lugar está monumental el rincón y es un paraíso para quedarse saludos vigente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteos gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios